¡Puto! ¡Cabrón, dale! ¡Vale, córrense para allá! Ella se llama Gisela Acosta, la mamá, junto con los hijos. Ya hace un año, ella es la expareja de mi hijo, le inventó un montón de causas, no pudo porque los vecinos salieron el testigo de lo que es mi hijo, tiene 36 años, jamás tuvo una entrada de la policía. Lo quiso asociar y bueno, de ahí a través de eso, hace un año que venimos pasando este problema. No podemos estar tranquilos, no podemos comer, no podemos dormir, no puede venir nadie porque están en tiroteo. Ya imposible vivir con estas personas. Usted me dice que el conflicto empezó por un problema con su hijo. Claro, con su expareja. Porque mi hijo se va, cuando ve que los hijos de ella, y ella, ¿cómo es? Se va, de miedo. La deja con casa y todo. No sé lo que quiere esa piba, no sé lo que quiere. ¿Y los hijos quedaron con ella? Sí, están ellas. Luego de esto empezó el conflicto, me dijo que le inventó algunas causas, que denuncias. Sí, inventadora de causas. ¿Y ahora responden también con agresiones, con armas de fuego? Sí, esto viene de hace rato, de un año. Un año. Yo tengo todo en fiscalía, todo tengo en fiscalía. Y yo voy acá a la cesta, también denuncio. Y no pasa nada. Ellos andan, pueden pasar por acá, por... Nos tiran cascote, nos amenazan con armas de juego. A mí me dicen, vieja, ya te va a caber a vos también. O sea, que yo por ahí sube venir a trabajar, y me siento acá a tomar un mate, y ellos pasan en auto, como que nada. Entonces, ¿qué están esperando de matar a alguien? O matar a alguno de mis hijos. Yo tengo dos menores. Y la nena tiene terror. No quiere ni salir a la calle. Por lo que vemos en los videos, las balas van dirigidas a cualquier lugar, a cualquier vecino, está expuesto. Sí, sí, cualquier vecino. Y los vecinos también están cansados. Pero le tienen miedo. Le tienen miedo, por eso no salen. ¿Y sabiendo que tienen armas de fuego y quiénes son, nunca hicieron un allanamiento? No, si se les burla, los patrulleros están en la esquina, y ellos pasan en el auto despacito. O si no, ellos tiran, y el hijo mayor, el José, Sebaste, en el auto, un escórdine, color azul, y cuando llega el patrullero acá, ya ellos no están. Y nos achacan nosotros. Han venido a hacer un montón de allanamiento. Yo no tengo nada que ocultar. Que vengan. ¡Arre, podrido! ¡Vale, unil! ¡Va a tirar al aire en mi tirada, cabrón! Dejé de gritar, me pregunto. ¡Viva, Juan!